¿Qué es la situación de la familia venezolana? No le es posible a una familia venezolana, a un trabajador, a una trabajadora poder llevar el sustento a su casa, poder llevar los alimentos a su casa, poder siquiera cubrir los gastos básicos, fundamentales, esenciales para el desarrollo de la vida y el funcionamiento de la sociedad, el funcionamiento de la familia. Y la vida día tras día se encarece cada vez más, día tras día es más difícil el funcionamiento de los servicios públicos, día tras día nuestros trabajadores tienen mayores dificultades para trasladarse de su casa a los centros laborables o a los centros de estudio si se trata de los estudiantes. Bien, nuevamente nuestro llamado al gobierno nacional para que atienda de manera oportuna estos temas que se acumulan y se acrecientan en el descontento popular, se acumulan y se acrecientan en el imaginario de nuestro pueblo que no entiende cómo un gobierno se dice revolucionario y bueno, está de espalda a las necesidades más inmediatas como es el salario, como es el control de precios. No hay control de precios. Son los precios que al comercio le da la gana de fijar. Son los precios que se establecen como consecuencia de una dolarización de facto que hay en la economía. Son los precios que cada quien establece de acuerdo a un criterio de especulación abierto, donde no hay controles de ningún tipo, donde lo que prevalece es una política económica que está de cara y al servicio del gran capital transnacional, que está de cara y al servicio del plan de la burguesía transnacional que pretende y tiene como objetivo el rescate total del control de la economía de este país. O sea, la economía en vez de estar al servicio de los intereses de los trabajadores de la ciudad y del campo, está al servicio de los intereses del gran capital. Nuevamente, nuestro partido hace un llamado a las autoridades, hace un llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, al gobierno nacional, a tomar medidas en torno a estos problemas. Y esto se encuentra también en tronca con un ministro del trabajo que no recibe a los trabajadores, que no atienda a sus organizaciones, que no ve por estos problemas, que no da respuesta y que no atienda a las organizaciones que le plantean estos problemas.